El principio mal corta en seguro Ya voy a tener al defensor aquí Porque lo he traído yo Y en la trayectoria solo con... Vale, estamos Manos o qué? Manos o qué? Ante, ataca Un pasito adelante Va, sube Que lance, tu agarres o bloques Y ejecutes un saque a esa portería O esa portería Última Bien Bien, cambió Hay que llevarlo al fuego Si agarra rápidamente saque Es un paso de reacción Un paso, un paso y luego segunda acción Apoyo atrás Eso, reacción absurda Vale, por ejemplo Eso Vale, y al final vete ya aquí al triángulo Salud Sube 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 Esta es buena Última Solo en la zona roja Y voy rápido y a pegar Aumento ya la tensión del golpeo Última Mucho más tensores en la zona roja Cruce Una Más Lore ¡Vamos! ¡Vamos!